Echale mi look De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando Ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca No se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo Los corazones Uy, ba, ay, 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 ay Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres, espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti Si vieron Yo como te recuerdo Y en mis locos desvelos Le pido a Dios que vuelva Si vieron Si vieron Yo como te recuerdo Será porque aún te espero Espero que tú Escuches esta canción Escuches esta canción Conocida ¿Verdad? Tienes, ah, maryache Ah, eindhoven Ah, eindhoven, mariachie eindhoven Con su primer canción También hay una empresa que involucra, especialmente cuando estamos hablando de México. Es el Educational Advancement en Tarahumara. Es un programa educativo diseñado para minimizar la cantidad de dropouts y, generalmente, boostar educación en el área de Tarahumara en México. Así que, por favor, donate dinero, si tienes algo, por supuesto, que es requerente. Donate dinero, puedes hacer esto casi todos aquí, puedes comprar lotteries, también podemos explicar un poco más sobre eso luego. Mariachi, ahora continúa. Sí. Tiene muchos miembros. Tiene Waldo, Richie, Colin, Mario, Adrián, Pavel, Luke y Luis. Y ellos son de México, de Francia, de los Estados Unidos y de Limburg. De Guatemala. Adiós. Buen mundo. También de Guatemala.